Gracias, señoras y señores. Bien, aquí las penadistas ya conoce el regamento. ¿Ley contra? La camisa perdieron al piso. Corpo segurado. Suerte para los dos, yo que se lo aguante. ¿Voy a comparte? ¿Acomparte? ¿Voy? 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 Por un descanso. ¡Ley! Ahí está, bien ahí. Bien, está bien. Kevin, una balada. Kevin, siga. ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Eh, Lucas! Los juveniles de área, número dos. Que se sienten allá abajo todos. Los juveniles con zapatos, guantes, vamos, rápido. ¡Juanqui, Juanqui! ¡Sinta, Juanqui, sinta! Agustín Ricotti. ¡En el bolso! Aguirre, Nicolás, ¿dónde están? ¿Qué haces sentado ahí, muchachos? ¡Vamos!